Niurka asegura que la reconciliación de Paul Stanley y Mario Bezares fue planeada. La polémica actriz Niurka Marcos ha vuelto a dar de qué hablar tras opinar sobre uno de los reencuentros más comentados del momento. Pues según Niurka, el emotivo reencuentro entre Paul Stanley y Mario Bezares fue completamente planeado y hecho para generar publicidad. Hace poco se vivió un momento emotivo en la televisión mexicana cuando Paul Stanley y Mario Bezares se reconciliaron públicamente. Este reencuentro sucedió en la Casa de los Famosos México después de más de 25 años de distanciamiento. El pasado septiembre Paul Stanley decidió entrar en la Casa de los Famosos para poner fin a esta disputa que llevaba años afectando tanto a su familia como a la de Mario. En un emotivo momento Paul visiblemente conmovido le dijo a Mario que ya había soltado el pasado y que quería dejar atrás ese dolor. Además mencionó que el nacimiento de su hija fue un factor clave para tomar esa decisión ya que le ayudó a valorar lo realmente importante en la vida. De igual manera, tras haber ganado el reality, Mario visitó el programa Hoy donde sorprendieron a la audiencia con un emotivo encuentro donde se abrazaron y se mostraron dispuestos a dejar atrás el pasado. Este momento fue visto como un cierre definitivo a años de tensiones y rumores. Tu dolor lo entiendo porque yo también lo tengo. Hemos sido juzgados, pero mi amor nunca ha cambiado para ti porque eres parte de mi vida. Fueron las palabras de Mario donde reafirmaron la intención de ambos de dejar atrás las diferencias que los separaron por años. A pesar del impacto emocional que tuvo el momento, Niurka no dudó en expresar sus opiniones y compartir su escepticismo. Fue en una entrevista donde la BD dejó en claro que no creyó en la autenticidad del momento entre Paul y Mario. Según ella, todo fue planeado con fines publicitarios. A mí no me pareció nada estremecedor. Creo que fue algo planeado y publicitariamente muy manipulado. Aseguró Niurka. Además insinuó que el público cayó en el juego de los medios. Cuando ellos iban, yo ya venía y la gente obviamente cae en el juego. Según sus palabras, han generado debate en redes sociales donde algunos coinciden con su opinión y otros defienden la genuinidad del reencuentro. ¿Qué te parece? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y, ¿por qué no? Descarga nuestra app exfm. Ya que ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡Ponte Exa!